Mi amor Mi expresa en una mueca que está apta de esperar Pero no importa esta idea si tú te quedas a mi lado Y disimula recogiendo su amor propio destrozado Mi amor dejó el colegio porque dijo que era caro Nada he aprendido y ya me estaban fastidiando Dejar cualquier empresa y cuidaré de que estés bien Tú quédate conmigo, solo tienes que aprender Abre todo Yo toqué al fondo y me dormía en la cocina M me abrazaba y se tumbaba encima mía No te preocupes que esto pasará Si me estarás mejor Me cogía la cabeza y la metía en su jersey Vamos a empezar de pie desde el principio Porque es un temón y lo estoy desgraciando Así que por Dios Sin más, hoy es mi cumpleaños y me permito la licencia Gracias 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 Gracias